A continuación damos la bienvenida a Raúl Burgos, presidente de la Fundación Dominicana Se Transforma, con quien vamos a plantear los objetivos que se ha trazado esta entidad para motivar y ofrecer herramientas positivas de cambio en nuestro país. Raúl, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿en qué Estado Dominicana Se Transforma? Gracias, Miralba, qué bueno estar contigo de nuevo. Bueno, tú estuviste con nosotros, tú sabes que esto es un tremendo movimiento de transformación. Tenemos el privilegio de ser aliados a la Fundación John Maxwell, lo tuvimos aquí con varios eventos a principios de agosto, pero eso imagínate que eso fue el pre-lanzamiento y tocamos 7.000 personas. Ahora en el lanzamiento en noviembre son 35.000 personas que vamos a tocar. Guau, eso es mucho, eso es mucho. Dominicana Se Transforma, para la audiencia, para que sepan, para que comprendan de qué estamos hablando. Es una organización sin fines de lucro que busca inspirar y transformar la República Dominicana en valores y que está afiliada a la Fundación de Liderazgo John Maxwell, entidad que combina la influencia y los recursos con el deseo y el compromiso de los líderes de primer nivel para trabajar juntos creando y transformando. Raúl es dominicano, emigró a Estados Unidos hace algunos años y para ser en ese momento el director del programa del territorio oeste en el Ejército de Salvación o el Salvation Army, como le llaman. Tú tienes una compañía muy especial ahí, Raúl. Tú no estás solo. En el día de hoy, Raúl está acompañado de una dama y esa dama es la señora, la señorita Carolina Donis Lockwood, quien es conferencista internacional y es miembro fundador de Guatemala Próspera. Próspera, ¿verdad? No prospera, próspera con acento. Una organización sin fines de lucro que promueve principios y valores de liderazgo. Carolina va a acompañar a Raúl en este tema. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Miralba. Encantada de estar aquí en Dominicana compartiendo con tu gente. Muy bien. Entonces, Raúl, cuéntanos sobre los siguientes pasos de Dominicana se transforma y de qué manera van a interactuar con Guatemala Próspera. Porque yo me imagino que esta unión no es casual. No. Algo hay. No, no. Sucede que este programa que estamos estableciendo en la República Dominicana se llama Transformación y es un programa que se inicia en Guatemala. Así que yo tengo a mi lado la persona experta, la que inició todo este proceso en Guatemala en el 2013 y que no solamente lo ha manejado en Guatemala, sino que siguió siendo parte del proceso en Paraguay, en Costa Rica y ahora nos acompaña. Estamos felices de tener a Carolina. Así que yo quiero que sea ella que te diga, ya que ya ha pasado cuatro de estos lanzamientos, que te diga lo que va a pasar, lo que está a punto de pasar en la República Dominicana. Pues la idea es que de la mano de la Fundación John Maxwell, y John Maxwell es el experto en liderazgo a nivel mundial, y no lo decimos nosotros, lo dice la revista Newsweek, que John llegó a un punto donde él tenía su parte que es lucrativa, pero quería hacer una fundación que trabajara a nivel nación valores y liderazgo basado en el servicio a las personas y ponerlo a disposición de ese país de manera gratuita. El primer país donde se hizo este experimento fue Guatemala, luego siguió Paraguay, Costa Rica y Dominicana es el cuarto país escogido para hacer parte de esos procesos de transformación. En los demás países ya llevamos más de tres millones de personas que han pasado nuestros procesos de transformación, que no solo son eventos, Miralba, no es solo ir a un seminario de John Maxwell, no, ese es el principio de un proceso de transformación de habilidades blandas y valores que ha cambiado la vida de muchas personas en estos países. Excelente, entonces el enfoque en ambos países es el mismo y por eso se unen los dos, Guatemala Próspera y Dominicana se transforma. Sí, de hecho déjame añadir que tenemos también una representante de Paraguay con nosotros, una de las líderes de Paraguay, Adri Adriana, que ha sido también instrumental en asistirnos en todo este proceso, porque este es un proceso, esto es una pesadilla logística, empieza a pensar que nosotros vamos a recibir 200 coaches y vamos a tomar casi el hotel embajador completo y las personas van a venir a buscar esos coaches cada día para que en seis tandas nosotros toquemos 1.200 citas, que podamos ir a 1.200 organizaciones donde podamos entrenar facilitadores que van a tener la capacidad de dirigir sus propias mesas de transformación, nosotros le vamos a entregar el material, lo vamos a capacitar, le vamos a dar todas las herramientas, imagínate que logremos esa mesa 35.000 y que estas personas empiecen cada una una mesa de 6 o 7 personas, estaríamos tocando 150 o 250.000 personas ya de un solo viaje. Wow, impactante, es mucho realmente, es mucho trabajo. Carolina. Sí, no, solo decirles, tenemos agendado que estos eventos van a estar pasando aquí del 16 al 21 de noviembre. Entonces, si hay gente que está escuchando y dice no, a mí me gustaría, pues esto es lo que nosotros queremos hacer, la invitación, yo vengo aquí para contarles lo que ha pasado, la transformación que ha pasado en los países. Realmente hay cosas tangibles, hay niveles de producción, hay de verdad vidas que por medio de aprender qué es realmente liderazgo, las habilidades blandas, cómo implementarlo, nosotros somos nosotros mejores líderes, se causa ese cambio en el país. Entonces van a venir todos estos coaches, 200 coaches de la organización John Maxwell vienen como voluntarios a trabajar con diferentes grupos aquí en Dominicana que estén inscritos en Dominicana Se Transforma para poder recibir estos entrenamientos en 34 días sin falta. Eso ya está aquí. Eso ya está aquí. Entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden participar? Los que estén interesados, ¿dónde deben llamar? ¿A quién deben contactar? ¿Cuál es la dinámica? Excelente, mira, el primer paso es ir a nuestra página que se llama exactamente así, dominicanasetransforma.com dominicanasetransforma.com y allí van a encontrar un formulario. Estamos pidiéndole a las organizaciones porque es más efectivo, organizaciones que tengan empleados o asociados que se inscriban porque nosotros le vamos a enviar un coach por cada 20, 25 facilitadores, le vamos a enviar un coach. Entonces, por eso se nos complica un poco cuando una persona individual dice yo quiero, pero lo que queremos ahora es lograr esos influenciadores, esas personas que dirigen cualquier tipo de organización. No estamos hablando solamente de empresas, estamos hablando de clubes, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de deporte, de todo, del arte. Ustedes de Amiria, hay periódicos que se han inscrito, el IPI Diario, Diario Libre, hay empresas como Conripio, o sea, esto es para todas las instituciones, para que seamos efectivos usando el talento que nos está llegando. Como dice Carolina, son personas que están tan motivadas por ser parte de un movimiento de transformación, que ellos pagan todos sus gastos para venir y a entregárselo al país. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros podemos hacer? Recibirlo. Recibirlo con los brazos abiertos, así es, así es. Nos da mirada que esto no tiene costo para las personas que lo reciben. O sea, hay un costo, pero ese costo lo absorbe la Fundación John Maxwell, porque la visión de John Maxwell es multiplicar líderes en los países que nosotros escogemos desde el lado de la Fundación. Entonces, voy a hacer que haya gente que quiera tener esto, pero dice, no, yo no tengo recursos para padres. Hoy se puede inscribir, lo que nosotros les pedimos es que es nuestro registro. Claro. Y que van a tener un salón donde va a llegar el coach y que este sea habilitado para poder darle entrenamiento y que impriman sus materiales. Bueno, eso ya se platica, pero realmente no hay un desembolso significativo de dinero por tener este programa. Por eso es la Fundación la que lo hace, porque cubrimos como Fundación este impacto económico. Bueno, ya entendemos la dinámica, ya sabemos cómo se registra la gente, ya sabemos para quién es esta hecha esta oportunidad. Raúl, ¿cuál es la meta final de todo esto? O sea, aquí yo siento como que de alguna manera estamos empezando el inicio de la carrera y nos estamos posicionando en los tracks de la pista. ¿A dónde vamos? Imagínate que en Guatemala empezó en el 2013 y ahora es que se está tomando fuerza. O sea, que esto empieza y no termina. Y es un sueño. Mi esposa siempre dice que salimos de la República Dominicana hace 30 años, pero la República Dominicana nunca ha salido de usted. Es así. Estar asociado a la Fundación Axel por alrededor de 17 años y ahora tener la oportunidad de liderar el equipo aquí en mi propio país para un movimiento de transformación realmente es un sueño. Realmente es un sueño que me apasiona y estoy feliz porque la gente que nos rodea tiene la misma pasión, tiene los mismos valores. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos levantar los valores en la República Dominicana. Y te voy a dar ejemplos de valores. Ayúdame, Carolina. Integridad, por ejemplo. ¿Quién no quiere integridad? Escucha, escucha. Nosotros mismos hacemos nuestra mesa para dar el ejemplo como equipo y acabamos de hacer nuestra mesa sobre escucha. Dale a nosotros. Sí, de trabajo. Bueno, y de hecho, tenemos ya los valores que se identificaron. Porque te cuento, mira, que cada país, por medio de una encuesta que se realiza a los líderes, escogen los valores que van a usarse en este país. ¡Wow! Por ejemplo, nosotros vemos que cada país tiene un currículum. El programa es diferente en cada lugar al que vamos por eso. Entonces, ¿te puedo dar una primicia? ¡Ah! A ver. De la primera cosa que van a saber. Ok. De valores que ya escogieron. ¡Ay, qué maravilla! Eso me encanta. Aquí la tenemos. A ver, compromiso, autoestima, responsabilidad, actitud, perdón, iniciativa, escucha, integridad, pasión, límites, tener una agenda común y los pilares de la transformación. Eso es lo que los dominicanos reconocieron que serían los valores que vendrían a fortalecer la sociedad de acá. Excelente. Esa es primita. ¡Gracias! Oye, esta información aquí entre nosotros, solamente la estábamos manejando internamente. Entonces, nada, la soltamos. Gracias, muchas gracias por compartirlo con nosotros y con la audiencia. Excelente, excelente. Entonces, esto comienza ya en noviembre, en 32 días, ¿correcto? Correcto, correcto. El 16 llega todo el grupo, lo vamos a recibir con una fiesta en el embajador y todo. Y el 17, un entrenamiento. Y ya el 17 en la tarde empiezan a salir los coaches a las diferentes instituciones. Y al otro día en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde. Son seis espacios. Así que cuando la persona va a la página, dominicanasetransforma.com, hay un formulario donde se llena. Tú dices, bueno, yo quiero entrenar 10, 15, y te da la oportunidad de escoger qué día y a qué hora quisiera que te enviaras un entrenador. Excelente. Pues, grandes noticias. Qué bueno que ya escuchamos otra vez de Dominicana. Se transforma. Sé que no se han detenido nunca, que es un equipo que constantemente está trabajando. Con Raúl a la cabeza. Y también, Carolina, gracias por venir a nuestro país a traer la experiencia desde Guatemala. Podemos aprender muchísimo de lo que han hecho ustedes allá. Es una forma como de reducir esa curva de aprendizaje normal de cada proceso. Así que gracias por ese valor que estás agregando. A Dominicana se transforma. Raúl, un abrazo grande, 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 grande para ti, para todo el equipo y también para ti, Carolina. Gracias. Gracias.